Dicen que volver a casa es volver a los brazos de quien nos ama y en mi caso es verdad. Dicen que volver a casa. Dicen que volver a casa es volver a casa. A este lugar encuentro nuevamente. Dicen que volver a casa es volver a casa. Dicen que volver a casa es volver a casa. multiplican, otras desaparecen, pero cada una mueve en mí algo especial en mi corazón y me hace sentir más despierta y viva. Son cosas valiosas y bonitas, algunas también son tristes. Hoy estoy preparando un almuerzo típico dominicano, un locrio. Es un arroz con pollo que se sazona con ajo, cebolla, cilantro, tomatitos, orégano, paprika y otras cosas más que se le puedan agregar al gusto. Lo estaré acompañando con un delicioso aguacate y plátano maduro frito. Y ya pasó un buen rato después del almuerzo, así que ahora estoy preparando un oloroso cafecito dominicano. Y en estos días hemos sido bendecidos con la lluvia. Aquí hace mucho calor y la lluvia viene a traer frescura al ambiente, así que a mí me encantan estos días lluviosos aquí en Dominicana. Y llegó la hora de la cena y estoy preparando un mangú que acompañaré con cebolla pasada por aceite de oliva y también se le puede agregar mantequilla al puré. El mangú es como un puré que se hace con plátano verde hervido con sal y también se le puede agregar mantequilla al puré. Yo en mi caso le agregaré un poco de aceite de oliva. Y en el anochecer, la lluvia continúa. Ha pasado todo el día lluvioso. ¿Qué panico es esto? No quiere lluvioso. ¿Qué panico es esto? No quiere lluvioso. No quiere lluvioso. No quiere lluvioso. Chau! De niña fui feliz, a pesar de las carencias económicas. Había muchas cosas que me hacían la vida de niña divertida y acogedora. Ahora me doy cuenta de lo feliz que era con tan poco. En este lugar no llega el agua a las casas todos los días. Así que hay que almacenar el agua en tinaco. Y mi niño feliz, disfrutando de los cocos que trajo el tío. Eran cosas sencillas las que me hacían feliz. Recuerdo con nostalgia algunas de aquellas cosas que me hacían los días maravillosos. Recuerdo que me encantaba ir a buscar y comer mangos debajo de la mata. También aprovechar la lluvia para bañarme afuera. Me gustaba ir a buscar agua a un manantial. Jugaba a que la luna me seguía en cada paso que daba, en noche de luna llena. Me gustaba perseguir mariposas hasta el cansancio. Y a veces, al final del día, caía dormida sin bañar, agotada del cansancio, mientras mi mamá rezaba el rosario. Ahora, al regresar a casa, me alegra poder vivir algunas de esas pequeñas cosas que me llenaban de felicidad. Y poder vivir nuevamente algunas de esas cosas después de los años me llena de gratitud. Por ahí veo a mi abuela. Ella, todos los días en la mañana, sale a cuidar el jardín. Y mi niño, allá está, que no para. Por aquí está Rubí, que también es bien traviesita. Y siempre anda buscando lagartos que cazar. Por aquí tenemos una mata de almendras. Las almendras me acompañaron durante toda mi infancia. Yo recuerdo que me encantaba comer almendra. Me sentaba ahí debajo de la sombra de la mata a pelar las almendras. Y con una piedra le sacaba lo de adentro, que es delicioso. Lo que sí me pasaba era que me manchaba toda la ropa. Y pobre de mi mamá para lavar esa ropa a mano. Y siempre es un placer venir aquí al jardín de mi mamá. Y mi abuela, vengo un ratito cada día a ver qué hay de nuevo. Y también a deleitarme con el color de las flores y el olor que tienen. Vienen mariposas de colores. La verdad que es maravilloso estar aquí. Se despiertan los sentidos. Y me siento que estoy en el momento totalmente presente cuando entro aquí a este bello jardín. Al mirar atrás, puedo ver lo importante que es vivir cada etapa de la vida. Vivir el presente. Vivir cada momento con gratitud. ¡Ven un pajarito ahí! Recuerdo que en casa llegó un televisor por primera vez cuando yo tenía como nueve o diez años. Pero mi abuela nos puso un horario a mí y a mis hermanos para ver el televisor. Y aunque yo no estaba totalmente de acuerdo con eso, porque yo en las vacaciones de la escuela quería ver el televisor todo el día. Al pasar de los años, me di cuenta del bien que me hacía. Porque pude vivir mi niñez a plenitud. Jugando diferentes cosas, creando, inventando, aprendiendo. Eso es vivir. La otra vez. Yo no la digo. Salud Una de las cosas que me gusta hacer donde quiera que yo estoy es limpiar. El limpiar a mí me distrae, me relaja, me da un movimiento físico también mental, me ayuda a mantenerme en forma, eso siento yo, y también me hace limpiar la mente. Cuando veo un espacio limpio, mi mente también se limpia, se despeja. Cuando vengo aquí de vacaciones, una manera de yo disfrutar es quedándome aquí en casa la mayor parte del tiempo, sintiendo el calor familiar. Mi mamá y mi abuela casi no salen de casa y yo disfruto mucho estar aquí con ellas y con los demás familiares. También siempre tengo algo que hacer, me voy al jardín, me pongo a limpiar, a cocinar, a comer, a tomarnos un cafecito, siempre hay muchas cosas de que hablar y eso me hace feliz. No, 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 no. Mi niño quiere ir y mi esposo también y yo estaré ahí disfrutando con ellos. No, 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 no. Y a veces en las vacaciones pasan cosas no tan divertidas. Mi esposo aquí está en el hospital con un problema estomacal, ya está mejor, pero ya lleva unos días aquí. Estaba ya muy deshidratado, así que aquí lo dejaron unos días para hidratarlo y también para medicarlo. Pasaron unos días más y mi esposo pasó cinco días en el hospital. Gracias a Dios no fue algo grave y ya él está muy mejor. Tiene que seguir tomando medicamentos por un mes, pero ya él está listo para seguir las vacaciones y divertirse lo más que pueda. En unos días iremos a aquel lugar que dije que hay playas y otras cosas más. Y yo siento que ya los pies me duelen. He corrido como en un maratón todos estos días corriendo detrás de mi niño. Allá están en una hamaca y a veces se me pierde de vista, pero tengo que estar al pendiente. Él quiere descubrir, explorar y es algo que tengo yo que estar correteándolo a cada instante. Y debo de estar muy pendiente de él porque por aquí hay muchos perros que andan sueltos por ahí, que no todos son de aquí de la casa. Y algunos son tranquilos, pero otros no tanto. Gracias por ver el video. Y por aquí estamos en la ciudad de Puerto Plata a disfrutar de los últimos días que nos quedan de vacaciones. Es un lugar muy bonito, con muchas plantas y flores de colores preciosos, como a mí me gusta. La playa, el sol, palmeras, precioso, un lugar muy acogedor. La playa, el sol, palmeras, precioso, un lugar muy acogedor. Y yo por aquí acostada que quiero dormir, pero mi niño no quiere quedarse aquí en el cuarto un ratito. Quiere ir afuera, así que allá vamos. Y todo esto en un solo lugar, de día, de noche, muy bonito. Así que disfrutamos mucho estos días. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya estamos listos para regresar a Virginia a nuestro hogar. Fueron unas vacaciones muy bonitas, a pesar de que mi esposo pasó unos días en el hospital, pero ya todo está bien. Gracias a Dios. Gracias por acompañarnos en este nuevo video. Espero que hayan pasado un momento agradable. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.